¿Qué es consolidar la tranquilidad y la paz en el Estado? Nosotros, si vemos en retrospectiva, vamos a ver que hoy vivimos tiempos muy diferentes en Chihuahua. Cierto es que hay quien señala que de repente hay repuntes y hay picos, pero estamos totalmente en una situación muy diferente de la que teníamos hace tres años, particularmente en la ciudad de Chihuahua y en la ciudad de Juárez. Entonces, lo que trataremos de hacer es consolidar lo que se ha hecho, realmente reforzarlo, y desde luego, como lo mencionó el señor gobernador, el día que recibió su tercer informe de gobierno, tenemos que trabajar en todas las áreas de la Fiscalía para tener la posibilidad de abatir lo más que se pueda los índices de delincuencia a lo largo y a lo ancho del Estado. Hay que recordar que la Fiscalía abarca muchas dependencias y que nosotros, todas las dependencias, aunque no trabajen directamente con el tema de la seguridad, digo, directamente con el tema de los policías y de los operativos en la calle, todas las áreas de la Fiscalía trabajan para la seguridad. Por eso estaremos haciendo la certificación de los derechos que nos faltan, estaremos revisando la nueva contratación de agentes policíacos, preparándolos de otra manera, y como lo comentamos hace un momentito con los señores diputados, apostándole mucho al tema de la prevención social para evitar volver a caer en ciclos de estos, para realmente reforzar la cultura del cumplimiento de la ley y basada en principio. Estamos trabajando en este caso y en todos los casos que tenemos pendientes. El caso de Loma Blanca se ha trabajado con autoridades, inclusive ahorita de otros estados, donde creemos que están escondidos. Nosotros, dentro de la investigación, tenemos ya debidamente identificados a los autores materiales de esta masacre, los estamos buscando, y yo estoy seguro que en breve tendremos que dar resultados. Estamos buscándolos en otro estado de la República, en otras ciudades, diferentes a Juárez, y esperamos pronto tener resultados concretos para poder ser los datos. ¡Gracias!